Hola, Prisaceros. Hoy estamos en La Mall 2, permacultura pampeana. Hoy vamos a aprender de cómo los frutales crecen. Para que crezcan hay que regarlos y para que nazcan hay que ponerle las semillitas o pedir a un señor que te dé las ramas y así van creciendo las hojitas. O también podés poner una macetita, ponés un poco de tierra, después las raíces y después más tierra arriba y un arbolito. ¡Chao!